...de Montenegro, que se ha escapado en la punta. ¡Uy, qué piña! ¡Qué piña tremenda de Esguncio Moro! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué golpe tremendo! ¿Qué le pasó a Esguncio? Salió catapultado el Honda número 42 del argentino, radicado en Chile. Esperemos que esté todo bien, ¿eh? Es seguro el auto. Sí, ahí vemos que se mueve. Javier Esguncio Moro, piñón, ¿eh? Cuando está ya el auto de seguridad que rápidamente neutraliza la carrera. ¡Qué piñón, eh! ¡Tremendo! A ver, a ver. ¡Uy, cómo salió! Se trabó. ¡Qué barro! ¿Cuántas vueltas dio? Bueno, y ahí quedó. Lo frenó. La pila de... Por donde está la posición. A ver, a ver. Por donde está la posición de la cámara, me parece que hasta corta vista. Ah, claro, ¿ves? Como se siguió derecho, ¿no? Este... Sí, sí, mirá. Creo que hacía rato que no veíamos una piña tan fuerte en ese...